Me cambio de traje, por cierto, es lo diciendo ya. Voy a ver qué hay por el otro lado, pero vamos a ver si cambio de traje o no. Y ya no puede quedar mucha mazmorra. Y por cierto, sigo sin tener ningún esquivar, ningún irme de aquí, no tengo que... ¡Hombre! ¡De ti estaba hablando, mano dorada! ¡Ven con papá! Ahora sí que es cuerpo a cuerpo esto. Ni siquiera se piensa. Se cambia a Mara. Se hace una carga de fuerza. Nos podemos poner top de Halloween, que eso sí que lo tenemos. Sería una buena idea. ¿Y qué tenemos por aquí? Oye, ¿a ti qué te afectaba? Fuego. Ok. A las manos no les va a poder afectar viento, pero vamos a... ¿Qué estoy haciendo, Masuku Kahan? Esto ni se piensa. Las manos doradas son siempre lo mismo. Esquivar, pegarles más para no fallar los golpes. Con Yosuke joderles cuando se tienen esquivar, que se lo tirarán. Vamos a aprovechar la debilidad del enemigo, ya que estamos. Y se tira... Mejidola. Pero sin dudarlo, ni medio segundo. Las manos doradas ya es un arte esto, es siempre hacer lo mismo. Es ciencia. Se tiran Masuku Kahan como siempre se tiran y uno va a escapar. No, menos mal que no. Y ahora les quito Masuku Kahan porque que os follen quiero pegaros. Yosuke para las manos doradas es cojonudo. Me cheta el esquivar y le quito el esquivar a ellos. Otro me jidola porque es gratis. Y ahora es cuando viene la fiesta. Hombre, Chie primero. Bueno, pues Hick Wave, no pasa nada. Quería atacar yo, pero no pasa nada. Y ahora es la buena. Miria y Darrow con chetos de fuerza. Y las manos doradas hicieron puff. Vaya por Dios. Siempre hay un listo. Siempre hay un listo. Tengo Brave Blade. Ahora quito más vida. Te podría haber Kits tirado de casa, pero que te follen. Sabía yo. Ataquémosle cuerpo a cuerpo, por Dios. Si no le queda mucha vida. Me vale. Y esto va a ser experiencia cascoporro gratis. Esto va a ser bueno. Vaya por Dios. Bueno, más experiencia. ¿Qué más da? Me he quedado con las ganas de hacer mirar a Darrow. O sea, que a comer. Bueno, la hice. Uh, tengo poca vida. Poca, poca vida. Vamos a asegurarnos de que no nos matan. Que puede pasar una desgracia. Mejidola, por supuesto. Lo malo de ir cuerpo a cuerpo es que pierdes la vida de forma exagerada. Bien, hecho. Buen trabajo. No va a haber su flé. Pero... 19.000 de experiencia, 26.000 de pasta. No te voy a decir que no. Y así es como subí niveles así rápidamente en la otra mazmorra. Me salió un... 5 o 6 manos doradas. Fue ridículo. Absorber físico casi está ahí. Buen trabajo, Mara. Me encanta. Un besico. Gira ya. Y amplificar viento luego. Técnica nueva. Ah, Mahama on. Se puede ir Mahama... O sea, Hama on. Literalmente. Por donde amargan los pepinos. Le pueden dar... Borpal Blade no es mala. Y esto no le importa a nadie realmente la canción del vigor. Honestamente no es muy bueno. Gojo M. Casi. No iba a colar. Voy a curar yo que tengo de sobra. No estamos llen... Ah, no sé qué he dicho. Tenía ya el piso desbloqueado, ¿verdad? Siguiente piso, venga. No puedo ir al zorro. No tengo Gojo M. No, voy a entregar a esta cría. No importa cómo. Esta vez seguro. Necesito un Gojo M antes de ese jefe. Literalmente. Puede liarse muy, muy, muy parda. Ah. ¿Qué? ¿Vas a cometer suicidio con Nanako-chan? No des ideas. Ya lo has tenido que decir. ¿Ves que alguien más lo haya dicho? Nadie lo ha dicho. No metas ideas en la mente de la gente que no hace falta meter. Ahora no es momento de preocuparse por lo que esté planeando. Tenemos que centrarnos y llevar a Nanako-chan a salvo. Y conseguir un Gojo M de alguna forma, maldita sea. Vamos a poner los trajes, por cierto, de Halloween. Solo porque podemos. Pero tenía que dar la idea. Es que, de verdad. Halloween. Costume otra vez. Todo el mundo. Aunque algunos van a ser repetidos. Ya los hemos visto. Pero da igual. Salvo mi traje de vampiro. Traje de Halloween. Vampiro. Creo que es un hombre lobo. Pero parece más un reno. Calabaza. Bruja. No estoy muy seguro de qué. Y el traje de gato. Gata. Se sigue hablando con cuadrado y no con triángulo. ¡Yosuke! Está bien. Me he cambiado. Este es un traje de Halloween. Tú sabrás. Me los diste tú. Te has vestido como un hombre lobo. Un monstruo originario de Europa. No. Que haya una canción lobo hombre en París. No quiere decir que sea originario de Europa específicamente. Aunque lo sea. Pero da igual. Es internacional. Además. Michael J. Fox. Fue un lobo hombre. Un hombre lobo adolescente. O sea que está arraigado en todas las culturas. ¿Qué más da? Gracias por eso. Ahora puedes explicarme exactamente por qué llevo esto. Porque me hiciste vestirme a mí antes que tú. O sea que te jodes. Espera. Te has cambiado también anime. Es un vampiro ¿verdad? Un estándar de Halloween antiguo. ¿Tienes colmillos también? Vaya que sí. Para morderte mejor. Que tú eres el hombre lobo. Yosuke Slobeth no. Sí pero un poco más patético. Me he cambiado pero ¿qué crees? Es raro. Espero que te guste. Oh también te has cambiado. ¿Eso es un vampiro? Es un traje realmente detallado. Te tomas tus trajes muy en serio. Pero no hay nada de malo en eso. Me lo dio Yosuke. O sea que. Y el traje de Yosuke yo creo que está más currado. El mío es una capa y. Me he vestido de Ramón García. No. Tampoco he hecho mucho más. Naoto. Me he cambiado pero así de verdad. Mucha carne y tal. Oh también te has cambiado de traje anime-san. Un traje de vampiro. ¿Para Halloween? Tu sentido del humor es muy agudo. No me he vestido de Ramón García. Tampoco más. Rise. Oh senpai te has cambiado. ¿Es un vampiro? ¿Para Halloween? He oído que esa fiesta es mucho más. grande en el extranjero. Porque en Japón se ve que debe ser que no. Senpai. ¿Te gustan ese tipo de cosas? Admiro tu dedicación. Yo que sé. Vamos a dar las campanadas. Efectivamente. Una. Primero los cuartos. Eso no es bueno. No funciona la oscuridad. No. Eso no es bueno. Reflejan cuerpo a cuerpo. Y mi equipo es mayormente cuerpo a cuerpo ahora mismo. Salvo la ocasional mejidola. Que nunca viene mal. En el extranjero más América. Pero. Vaya. No me esperaba que las afectara viento. O sea, hielo. Pero no me voy a quejar. Para nada. Dos enemigos. All right, guys. Pile on. Ready? Gotcha. Ah, nos falta que podamos vestir alguna de Ana y Gartiburu. Y así ahora sí que podemos dar las campanadas. Pero bien. De verdad, de verdad. Mahamaon los matará. ¿Les afecta a oscuridad? No, luz. Es verdad. Ahora tengo Mahamaon. Da igual. No cuerpo a cuerpo. Me gustaría. Pero no cuerpo a cuerpo. Así que. Yasufusa. ¿Tú tienes hielo? No, eh. Tengo mejidola. No veo por qué no. Si es que ¿para qué pensar habiendo mejidola? No quito nada. No lo entiendo. Carga mental es malo. Pero esta vez no sobrevivirán. De hecho. Que se encargue Naoto. Que tiene su movida. Mahamaon. Debería poderlos matar. Espero. Buen trabajo equipo. Uh. Maragidine. En lugar de Agidine. Lo mismo que con Nicolas Cage. Tengo demasiado juego. Carga mental es bueno. Carga mental me gusta. Y será utilizado. Porque no tengo a Black Frost. Así que no tengo personas mágicas. Tengo al perro. Tengo a Nicolas Cage. Pero no dan la misma talla. No te voy a mentir. Puede que vaya a coger a Black Frost para el jefe. Por si acaso. No os sobra Black Frost nunca. No sé que os afecta. Y electricidad. Ok. Pues ataque viento tal vez. Y poco SP tengo. Poquito. Debe ir a la oscuridad. O vale. Bloquea. Bloquea. Tempes Slash. Tal vez. No. Bufula. No sé que le afecta a este tío. Electricidad. Claro. Vale. Pues Macionga gastar una técnica más para matar a uno nada más. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es verdad. Esto era así. Le afecta poco. Pero luego le afecta mucho esto. ¿Cómo vas a coger a Black Frost? Esa es la duda. Existencial que tengo. No. Resiste. Qué desgraciado. ¿Te quiere morir, cabrón? Garudine tal vez. Los Caballeros Blancos son un poco pesados. Mirad, atacar normal. No le queda vida. Uuuu. Shiny. No hay nada mejor que pueda hacer. Así que eso. 55 Carga Mental. Maravilloso. Ahora tenemos posibilidades. Y Tempes Slash al retrete. No me hace falta para absolutamente nada. Tú no eres físico, tú eres mágico. Las cosas como son. No me intentes engañar. Gojo M. Fantástico. Puede que me den Gojo M después del enfrentamiento. No será la primera vez. Tienen solo técnicas cuerpo a cuerpo. Me atrevería a decir que físico va a ser mala idea. Y el perro te lo hemos terminado. Decente. No tienes técnica Mejirola. Los he visto mejores. Mabuhu. No les afecta nada, yo creo, a estos. Salvo que esa electricidad, como siempre, y es de mi persona y por eso no me ha parecido. El Cagaldabas. El Cagané de las Belénes. Pues ya está. Maravilloso, que además me faltaba. Seguro que tengo fusión. Snoop Soul, no. Piso 8. Y todavía no tenemos Gojo M. El otro día, digo, bueno. Después de la mazmorra entera me darán algún Gojo M. Digo yo, vamos. Pero no. No, no, no. No me lo están dando, no. Ahí están las escaleras, efectivamente, sí. Pero ya me dirás qué hago. Pa' volver. Es que cero ni uno. ¡Hombre! Ven con papi. Mierda. No corras. ¿Quieres abrir? Sí, no creo, ¿por qué no? Espero darle a la mano y no al otro. Le di al otro. La mano se va. La mano no aparece como secundario. ¡Oh, viento! De vez en cuando hay alguien que le afecta. Esa mano me hubiera venido bien. Ya, deja, ya. Se encarga esto. Era mudo... No, era Hama. ¿Cómo es historia? A lo mejor te sacan de la mazmorra. Después del jefe. No antes. Es lo que me gustaría para prepararme un Black Frost. Por si tengo que hacer magia. Porque si le afecta fuego o electricidad, vale. Pero si es débil al hielo, tenemos un hueco bastante grande de hielo. Viento me puedo defender, pero Yosuke no es el mayor atacante de viento de la historia. No tiene la mejor capacidad mágica del mundo. No sé qué te afecta a este. ¿Te afecta cuerpo a cuerpo? Me vale. O sea, que no tengo lo mejor del mundo. Y ya digo, me gustaría poder hacer carga mental, etc. Porque es que no tiene carga mental Yosuke. O sea, no es... No es muy efectivo mágicamente, digamos. Y yo digo, Black Frost es que vale pato. Con Black Frost y con Mara yo, lo que me echen. Sobre todo por... No tener debilidades. Pero, ¿y si no le afecta cuerpo a cuerpo al jefe? Que no me acuerdo, honestamente. ¿Qué hago? Me como los me cago en la mierda de guardia. ¿Qué hace para ahí? Con... Con... Probemos... Mamudón. Si cuela, cuela. Me vale. Mira, Yosuke, una oportunidad más para atacar. Venga, tú mismo. Tú solo. Eso es malo. Eh, puede ser peor. Ya, cuerpo a cuerpo consume vida. Y tampoco tengo las mejores curas del universo. Va a ser complicado este jefe. Va a ser complicado complicado este jefe. Pero lo bueno es que tengo muchos escudos y todo eso. O sea, que espero que podamos. Subir de nivel. Subir de nivel es bueno. ¿Qué persona tengo equipada? Si tengo al perro no me vale para nada, pero creo que tengo a Mara. Vamos a arriesgarnos. Cambiar arcana. Ok, ha sido una tontería. No, tengo al perro. El perro no me hace falta que suba de nivel más. Un nivel para la técnica como se llame. Y dos para esto. Bien. Empezamos a tener personas decentes. Con todo el mundo. Pero me tengo que cambiar al perro. Vamos a ponernos a Nicolas Cage, por ejemplo. Que me vale que suba de niveles. Pero no puedo salir. Es que este jefe, Scansino, es difícil. Y no he salido de la mazmorra nunca. Electricidad. O sea, que al final me tengo que cambiar al perro. Tenemos mano de dios. Cuerpo a cuerpo le afecta. O sea, dudo que no le afecte. Sí, por favor. Ataque Yosuke. A ese no, que ya está en el suelo. Pero tú eres tonto. Yosuke, eso ha estado muy feo. Pero lo que me importa es hacer más Hamaon aquí. Mano de dios vale para todo. Y el que diga que no lo sabe de lo que habla. Voy a tener que enfrentar más jefes sin Black Frost. Es que no hay más huevos. No tengo mucha más opción. ¿A qué os afecta? Electricidad. No sé. No es ideal. Mabufo. 70, cuidado. Cuerpo a cuerpo. Sin problema. Esa te la guardo. Macionga para tirarles otra vez va a ser un poco tontería. ¿Qué opináis del fuego? No lo sabemos. ¿Hay una forma de averiguarlo? Absorben seguro. Ah, pues no. ¿Qué opináis del viento? Decente. Me resulta más eficiente matar a estos con cosas que no son débiles. Mejidola. Ahí, resistía a Mejidola. Aún así. Aún así. Ha sido suficiente. Hariti no la tengo. Pero la pasta es pasta. Pero al fin y al cabo voy a salir a hacer fusiones después de la mazmorra a estas alturas. Así que no me viene mal rellenar el compendio. A ver si así ponemos consigo personas de las arcanas que hace falta subir que tenemos ya. Está empezando a ser urgente subir esas arcanas que tenemos a punto. Y donde mierdas está el siguiente piso. Ya lo encontré. Vale, nada. Siguiente piso. Nos camemos detrás una última vez. Porque creo que este es el piso antes del jefe. Tengo miedo. ¿Dónde estás, mamá? Tu madre sigue muerta. Papá, sálvame. Eso sería útil si alguna vez le hubiéramos dicho que el otro mundo existe y hubiera sido de gran ayuda seguro. Porque, o sea, Dojima con una persona tiene que estar cheto las cosas como son. ¿Puedo oír la voz de Nanako-chan? Senpai está justo delante. Ya lo sé, pero antes tengo que cambiarme de traje una última vez. ¿Qué trajes me pongo? Ya definitivamente. Y estos se quedaron hasta el jefe. ¿Toyas? Y las frases ya las hemos visto, así que que les den. Bikini y gata. Los mejores trajes. Ponde a gente para terminar con estilo. Hombre, vamos a atacar al tío este. Podemos ir en plan policía. A lo mejor se lo cree. Y se rinde de una. Se rinde de una. Vamos con poca ropa. Nada, ¿a quién pretende engañar? Toallas para todos. Y bañador porque no tengo toalla. Y... Halloween. Ah, toma el porculo. Power Rangers que a otro le molan. Ya, eso es posible. Pero prefiero crearle un trauma un poco más grande que el que ya tiene presentándome así. Nanako, no te preocupes. Vamos al rescate. No sé qué os afecta. ¿Viento? No tengo... Voy a tener que inflarme a refrescos. Va siendo hora ya. Mejidola, tal vez. Como mamarrachos estos, maldita sea. Que no sé qué pensáis. ¡Hombre! Hace mil que no sales. Hemos recuperado el SP. No me viene mal. ¿Qué opináis del cuerpo a cuerpo? Podría ser mejor. Y de la electricidad, no puede que lo absorban. Nicolas Cage. Cuerpo a cuerpo sabemos que les afecta, así que para qué pensar más. Anestesia o como se llame. Un momento, ¿esa no es la técnica que va a aprender Chie? Ahora que lo veo. ¡Ah! Reflejo, lo que quieras, es el que me hayas tirado. Solo que... Fuego. Bueno, puedo llevarme un poco más de dinero. Ha cambiado un poco de experiencia. No sé qué hace esto. Sobrevivir me ha dado alma de sobrevivir. Que a lo mejor es... No sé exactamente qué hace. Recupera toda la vida cuando te quedas inconsciente una vez por batalla. Creo que antes recuperaba media vida. Es básicamente lo mismo. Y ¿sabes qué? Vamos a... Curarnos. Y curar el SP de una vez. Objetos. ¿Qué tenemos por ahí? Tengo que tener como 100.000 refrescos. Tengo Tapsoda para parar un tren. Venga, ¿y eso qué? ¡A hincharte! Fresquísimo. Porque al zorro me parece que no lo vamos a ver. Me está apareciendo aquí. Me guardo una de recuerdo. ¿A quién quieres Econ Mates? Econ Mates para todo. Vamos, ya está. Arreglado. Venimos nuevos. Fresquísimos. Y gaseosos. Y hay que tirar luz y electricidad. Pero a la vez fuerza. Creo que es malo. ¿Qué opináis del Marahidine? Como duda, ¿es esencial? Me vale. Bien, toco con una idea decente. Y ahora, librémonos del tanque que me cae regular. Sí, la diabetes está a la orden del día. Tiene que tener al mismo el azúcar por las nubes. Y aparte... ¿Qué tiro? Agidine para ti. Mabufu, tristemente. Oh no, Tempest Slash. No le hagas crítico, eso no vale. Ataque normalito refleja. Te voy a dejar de cobrar cuerpo a cuerpo. Empieza a ser insultante. El perro seguramente quitaría más de magia. Tiene que haberlo usado. Tengo carga mental. Tiene que haberlo hecho. Eso es bueno. Recuperar el que estaba en pana. Y alguien puede matar a ese tío. Me haría un favor decente. Sí, ataca normal. Gracias. Tan sinos que no se quieren morir. Ampliar viento todavía no, pero dentro de poco ese 50% extra va a apagarse solo también. Y... Gojo M, casi. Me parecía a mí que no, eh. Vamos a ver. Sigamos al nuestro, supongo. Pero me parece que vamos de cabeza sin frenos al jefe. Sin poder salir, pero vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos en toalla. Y de alguna forma con armadura. Pero en toalla. Eh, te he visto. Crees que no te he visto, pero te he visto. Ven aquí. Esta vez... No te escapas. Toro cerdo que no le afecta nada especialmente, pero no pasa nada porque Mara viene al rescate. Cuerpo a cuerpo le afectará. Y con eso me vale. Casi ten... No, no. Con Mara me vale. Eh, perdón. ¿Qué te afecta? Nada. Masakukaha. Espero que el cerdo ese no haga nada raro. Por si acaso siempre tenemos un Mejidola. Carga mental le vendría bien a Naoto. Es que sin carga mental o carga de fuerza no sé jugar. La mujer no tiene en toalla. Todavía no que yo sepa. No sé si la van a llegar a tener. Hijo de perra. Siempre hay un tonto. Quería tu deliciosa experiencia de caja. Quitaros el bufo. Siempre hay alguna mano que se va. Mejidola otra vez, supongo. Tampoco... Y ahora Heat Wave, aunque me gustaría que aprendieras la otra técnica de múltiples enemigos pronto que las manos doradas se escapan. ¿Será hijo de...? Tú eres muy tonto. Mano de Dios. Hasta luego. Ataque morirse. Ya está. Cojones. La mano de Dios dice que te mueres y te mueres. Es que ya está. No hay tanta tontería. Si no me he fijado cuánta experiencia me han dado, pero supongo que habrá sido decente. Apuesto a... 10.000 por lo menos. Aproximadamente. Joder. Tírale luz. Anda. Que cansinas las torretitas. Las tanques. Si veis que me dan un gojo M decirlo. Porque yo ya ni me estoy dando cuenta ni me estoy fijando. Pero no me lo van a dar, vamos. Es que no. Es que no hay salida. Es que no me fijé que no tenía gojo M y ahora estoy jodido aquí por la vida. Hay algún camino que no hemos ido. Queda un cofre. Me lo juego todo a cara o cruz. Ese cofre va a ser definitivamente el que tiene el gojo M perdido. Seguro. Vamos. Vamos. Me atrevería a apostarlo. No veo yo por qué no ha de tener ese cofre un gojo M. Aposta para mí. Nada más. A ver. ¿Qué teníamos por aquí? Hielo. Creo que había alguno que le afectaba la oscuridad. Efectivamente. Hielo, viento. Tenemos un poco para cada uno. Si los gojo M no cuesta nada los podría comprar. Pero es que no me acordé. Mira, quédate en guardia. Mamudón. Ataque normalito. Gracias, Chie. Mitad de dinero. Más dinero. Y puedo hacer el enlace bien. Sí que Oji ya lo tuve. Debería no registrarlo en el compendio porque el Siki Oji que tenía tenía muchas habilidades muy buenas. Y preferiría no... De hecho, fuera. Siki Oji fuera. Mira, te tengo en el compendio mucho más cheto de lo que vas a estar ahí. Así que que te den. Te puedo fastidiarla registrándolo en el compendio sin querer. Y ahí está el gojo M. De hecho, vamos a comprobarlo antes que nada. Gojo M. ¿Lo veis? Piedra de vida. Todo culpa tuya. No, tengo gojo M. Os afecta la electricidad, pero os afecta la electricidad de mentira. De hecho, esos son los enemigos más cansinos. No estoy muy seguro. Ah, no, sí. Tengo fuego con bien. Tengo fuego. He cambiado a Hellbiker sin querer. Pero Nicolás Cage puede con todo. Me cago en... Le he vuelto a dar... Copón. Me agitó a la resistencia, ¿no? Pues a Hidine a ti. Y Bufu la para... Sí. ¿Por qué te hago la coja de vida? Que Mabufu no hace nada. No hubiera sido mejor Mabufu. Mar, a Hidine otra vez. Y ahora ataca, por favor. Me hubieran estado muertos y lo hubiera hecho bien. Lo están. Bien, me vale. Buen trabajo en bañador. Digo, en toalla Yosuke. Una de las cartas obtenidas desaparece. No me hace realmente falta para nada. O sea que... Lo cojo y punto. Y no ha habido suerte. Pero bueno, no ha pasado nada. No he podido hacer el enlace. Anular atontamiento. Que no me lo hacen ya nunca. O sea que nada. Y hemos hecho el tonto un rato. Siguiente piso. Y ahora esta va a ser la buena. Ahí está la salida. Dejarme una oportunidad más. Hay algún Gojo M en alguna parte. Y puedo encontrarlo. Sí creo que puedo encontrarlo. Solo tengo que creer muy fuerte. Gojo M va a estar ahí. Una, dos y tres. No hay ni siquiera cofres a la vista. No hay ni siquiera cofres a la vista. Vamos a tener que ir en plan YOLO. Me parece a mí. Cada vez me... No hay ni enemigos. ¿Qué es este piso? No hay ni un estúpido cofre en ninguna parte. Voy a... Ir al jefe. No puedo volver. No puedo guardar personas. No puedo hacer nada. No puedo guardar por si explota. De repente sin previo aviso la consola y se apaga. Y no se guardan los datos. O sea que eso es bueno. No hay ni un cofre. No hay ni un misero cofre a la vista. Pues que es lo peor que puede pasar. Vamos a curarnos, por favor. No hace falta. ¿Quién quiere un par de refrescos así antes del jefe? No, es que demonios esto es demasiado. Tengo refrescos a casco porro. Doctor Salmeo, venga. Recupera de esos últimos... Joder, Naoto tenía sed.